Música 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 ¡Eh amiguito! ¿Pues esas dibujas son bacanas? ¡Si amiguito! ¡Amiguito! ¡Mira que dice ese truco! ¡Eh amiguito! ¡Pues tú tiras mucho! ¡Y eso! Que yo no he hecho lo mejor ¿Y que es lo mejor amiguito? ¡Oye amiguito! ¡Los dibujos más grandes del mundo! Y ya lo amiguito Y yo he hecho más grande de ahí ¿Hasta qué tamaño te lo has hecho, amiguito? Amiguito, del tamaño buscado mío Pues tú harás mejor haciendo burbuja Sí, amiguito, quiero una más grande Y ya lo amiguito, esa sí es grande ¿Para cuál, Marquilio? Si yo no la he hecho Amiguito, esa beida que está ahí Pero, Marquilio, esa es una chinola Esa es una burbuja de sabón Ah, amiguito, yo pensaba Porque esa cosita de beida y aquella beida también Dale, amiguito, dale Y ahora, amiguito, por tu culpa se aplotó Bueno, amiguito, no fue por mi culpa, ¿no? ¿Cómo que no, amiguito? Si tú me desconcentraste ¿Qué me desconchifraste, amiguito? Mejor que yo te me quiero, que estoy practicando Amiguito, ¿tú me lo puedes apretar? ¿Pero cuándo vas a irme tú? ¡Yupi! ¿Me lo apretar, no? Que ya está tú, amiguito, no tienes que decir que yo te lo tengo que apretar Ah ¡Yupi! ¡No se mata! ¡Está bueno, amiguito! ¡Voy a apretármelo, le agradeceros! ¡Ese sí oyeron! Marquilio, retrá de cámara Ay, mi ojo ¡Sí, amiguito! Marquilio, retrá de cámara Marquilio, retrá de cámara Marquilio, retrá de cámara